¡Umpale! Me dijo muy alegre que la sacara a pasear Yo le di que sí, mi amor, yo sí te quiero llevar Pa' que conozca a los pueblos y también a la ciudad Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro Así, mi amor, me llevaré a Caldas, Rizaralda y Quindío Andándole al Valle y Santander Negrita Así, amor, sería en avión recorriendo a Medellín Y allá me decía, ¡negrito! Estamos montando en Guayaquil Luego fuimos a Empigado, a Bello y a Itagüín Luego dijo muy alegre, ¡vámonos para Junín! Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro Después me dijo mi novia, ¡un favor te pido, negro! Ay, yo quiero que me lleves a la estrella y a Río Negro Entendimos el regreso después de pasear bien bueno Pero mejor no les cuento lo que pasó con mi suegro Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro Cuando estábamos paseando me decía, ¡ay, tan bueno negro! Uy, cuando ya llegamos casi nos mata mi suegro